Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video hablaremos del misterioso caso de la cabeza romana hallada en un entierro prehispánico en el Estado de México. El hallazgo de una cabeza romana de terracot encontrada en un entierro prehispánico puso en entredicho toda la historia de México y América. Aquí estarán viendo la dicha cabeza de terracota. En 1933 un grupo de excavadores liderados por el legendario arqueólogo de Chalchihuitles, Zacatecas, José García Payón, localizaron dentro de un entierro prehispánico de Texacalixlahuaca la cabeza esculpida de terracota de un hombre de gesto adusto, frente plana y rostro barbado. Se trataba de la representación de un romano. Apareció junto con todo un aguar funerario compuesto de fragmentos de cerámica, piezas de oro, hueso y cristal de roca, cubiertos bajo tres capas intactas de suelo de una estructura piramidal. El hallazgo, los que no se haya dado cuenta, elimina todo conocimiento de que Colón fue el primero en visitar el nuevo mundo. Abona a la hipótesis del contacto trazoceánico entre el nuevo y el viejo continente cientos de años antes de lo que se nos había dicho. Esto porque para empezar José García Payón dató todas las piezas encontradas en el entierro de Texacalixlahuaca, yacimiento arqueológico ubicado en lo que hoy es Toluca, entre 1476 y 1510 d.C. y Hernán Cortés y sus hombres irrumpieron en Veracruz en 1519, aunque fue hasta 1521 cuando consiguieron el sometimiento de los aztecas. Pero los misterios no acaban ahí. Por muchos años, el enigma de la cabeza de Texacalixlahuaca, como se le conoce a la pieza en cuestión, quedó en el olvido hasta 1961, cuando el antropólogo austríaco Robert A. Gelbern la examinó y determinó que la testa habría sido esculpida en el 200 a.C. Y cómo es frecuente en la arqueología a mayores evidencias, hechos y respuestas más grandes se vuelven las interrogantes. Para 1990, el arqueólogo Bernard André, entonces director del Instituto Arqueológico Alemán de Roma, dijo sobre la figura de terracota encontrada por José García Payón, que en definitiva es romana, sin duda. Luego, agregó, el examen de estilista nos dice, más precisamente, que es una obra romana, presente en el corte del cabello y la forma de la barba, los rasgos típicos de los emperadores severianos de 193 a 235 d.C., exactamente la moda de la época. Esta opinión fue citada por los investigadores Romero Ristoff, actualmente profesor de antropología de la Universidad de Nuevo México y Santiago Genovese, para la publicación del estudio titulado Evidencias Mesoamericanas de Contactos Transoceánicos Precolombinos, en el cual referían sobre otros descubrimientos de piezas romanas en otras latitudes de América como las monedas halladas en 1963 durante la construcción de un puente sobre el río Ohio de Lounsville. Ante la falta de respuestas claras sobre el origen de la cabeza de Texaki y Calixtlahuaca, los arqueólogos han arrojado hipótesis varias como que la cabeza fue colocada intencionalmente por uno de los colaboradores de García Payón, para gastarle una broma aprovechando que este no tomaba notas exhaustivas de sus excavaciones. Otra teoría indica que la pieza fue introducida al entierro casi en los primeros meses del proceso de conquista, mientras que el tercer supuesto señala que el verdad, la cabeza, llegó en algún momento del periodo precolombino a través de Asia. La investigación duerme ahí a la espera de que alguien la vuelva a abrir. La moneda sigue en el aire. Y claro, es sumamente importante todo esto, ya que se ha dicho en varias ocasiones que realmente los chinos fueron los primeros en llegar aquí, a América. Los chinos, ellos dijeron que los vikingos, pero ahora están diciendo los romanos. Es sumamente interesante pensar e imaginar cómo esta cabeza tan antigua pudo llegar hasta aquí, hasta América. Y bueno, eso ha sido todo. Por favor déjenme abajo en los comentarios algunas de sus hipótesis que tienen en la mente. Me gustaría leerlos y por supuesto suscribirse al canal, dejar un like y también les dejo abajo mis redes sociales para estar más en contacto. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.